¡Suscríbete! Para el Señor, para ser el único que vale. Pero como se lo dije, ese padrón me está evadiendo para un máscara contra máscara. Y esa casa no es máscara. Perdón, la policía está revisada como máscara con el perejúdán. Pero que ya no le da más vuelta. Palabra de soberbio que decía Rayman, 30 años burrándose. Así es, se dice fácil, pero me costaron mucho sacrificio. Y dentro de esas madrillas a su papá me las metió. Pero le aprendí, creo que este pendejo nunca le aprendió nada a su padre, mira Y le falta mucho para llegar a su papá Pero agradecísimos con esos 30 años Que ayer se dio en promociones impacto Y hoy aquí también, señores, en la arena perdido nazi Agradecísimos Yo lucho para mil, 25 mil, 45 mil Pero puede luchar para una o dos Y si se puede con esas dos personas Dejo sin máscara a ese hijo de la chingada El día de ayer un gran reconocimiento Donde vivimos en el evento de promociones impacto En Traquepaque, donde enfrentabas también al hijo del espectro Así es, mira, se puso el tú por tú Y lo reté también por la máscara Yo creo que voy a hacer mi colección ya, mira Cualquiera que tenga primero la del rey Si puede marcar un poquito de ritmo, por favor A todas las personas que están ahí Pero ante todo, agradecísimos con Dios En el público y con las redes sociales que ustedes hacen Muchas gracias Dice Electro, se llena de rivales Uno de ellos, acaba de conquistar un campeonato Vemos que Mr. Águila dice que quiere ser campeón Así es que el absoluto detenido Por favor Le voy a dar la oportunidad Él es muy bueno Le voy más a Mr. Águila Le doy la oportunidad por el campeonato Pero sí, vamos a ver que sale esa lucha Y él no se enteró que tengo ese campeonato Y me quiere retar Estaba yendo en el vestidor Pero adelante Primero que me gane bien Y si retengo con Mr. Águila Le doy la oportunidad por el campeonato Pues muchísimas gracias Felicidades por esa lucha Bienvenido una vez más a Guadalajara Felizco Ya es su segunda noche Ayer y ahora Y para el público tercibida muy bien Así es Ayer, hoy Ahorita Muchísimas gracias Agradecimos con Dios Con la gente Con ustedes Pero ante todo Muchísimas gracias No sabemos si el coronavirus Nos va a dejar trabajar Pero Seguimos, seguimos Aquí Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias al señor Mr. Electro Felices 30 Se dice fácil Pero no lo son Muchas gracias Y nos vemos Hasta nuevo Gracias Gracias ¡Suscríbete!